Mira qué bonito me quedo, baila así con la cabeza Me quedo bien bonito, lo tengo en amarillo Rojo, verde y violeta, de todos los colores Mira qué bonito me baila, mi pelo en la cintura Me da tanta cosquilla, se mueve con el viento y tiene vibe Siento que tus ojos me miran al revés I can't keep that sexy, my superman skirt Ayer me la compré, a veces me cuesta Pero bajo, bajarme con pudor Y llamo la atención, pero si quieres, pues yo me bajo Y con mucho cuidadito yo lo hago Oye, vente, 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 que yo pago Es muy bonita, te lo regalo Ay, qué cool, qué sexy lo que llevo en los pies Yo tengo como cien, los tengo en amarillo Verde, rojo y violeta En todos los colores Ay, qué cute, qué sexy, mi superman skirt Te gusta lo que ves, se mueve con el viento Y tiene vibe Y todo se mueve Ay, qué cute, qué sexy, mi superman skirt Ayer me la compré, a veces me cuesta trabajo O bajo, bajarme con pudor Y llamo la atención, pero si quieres, pues yo me bajo Y con mucho cuidadito yo lo hago Oye, vente, 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 que yo pago Es muy bonita, te lo regalo Baby, tú tienes dinero Tú eres high class, tú no eres cheap Que vas manejando, se ve bien expensive Podemos dormir en el backseat, baby Y mira qué crees si nos vamos de paseo por la playa No traigas a tu hermana Vamos a tomar vino de barril Vámonos al bar y llévame a Brasil Ay, qué cute, qué sexy, mi superman skirt Ayer me la compré, a veces me cuesta trabajo Bajarme con pudor Y llamo la atención, pero si quieres, pues yo me bajo Y con mucho cuidadito yo lo hago Oye, vente, 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 que yo pago Es muy bonita, te lo regalo Ay, qué cute, qué sexy, mi superman skirt Ayer me la compré, a veces me cuesta trabajo Bajarme con pudor Y llamo la atención, pero si quieres, pues yo me bajo Y con mucho cuidadito yo lo hago Oye, vente, 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 que yo pago Es muy bonita, te lo regalo Ay, qué cute, qué sexy, mi superman skirt Dime que así Dime que así Dime que así Y con mucho cuidadito yo lo hago